Con el patrocinio de Singlas, Poder Desengrasante. Buenos días, Perranca Bermeja, damitas de las casas que nos ven, que ven este entretenido programa. Y como siempre les estoy diciendo este mes, tengo el mes de los niños, ¿cierto? Y hoy día tengo un súper invitado, uno de mis primeros inscritos, que él quiere cocinar, ¿cierto? Él me mandó un videíto donde estaba cocinando una rica arepa y me enseñó a hacer la arepa. Y ahora va a venir a cocinar conmigo, vamos a hacer un pastelito, ¿cierto? Mi amigo Dilan Amaya. Hola, Dilan, ¿cómo estás? Un aplauso, por favor. ¿Cómo estás, Dilan? Bien. Bien. Oiga, y cuénteme, ¿por qué quería venir aquí al programa, cierto? A cocinar. ¿A cocinar? ¿Solo a cocinar? ¿O quería conocerme? Sí. También, ¿cierto? Oiga, y en ese video tan bonito que me mandó, ¿qué hicieron con las arepas? ¿Las comieron todas? No, yo la hice de muestra para usted. Ah, era de muestra para mí. Ay, después tendría que haberme las llevado para verlas probado, po. Para ver cómo estaban de ricas, ¿sí o no? ¿No? Porque aquí lo que vamos a hacer lo vamos a comer, ¿no? Está bien, me gustó ese video. ¿Y por qué te pusiste a cocinar, Dilan? ¿Qué quieres hacer? ¿Tu idea es ser cocinero, chef cuando grande o no? Sí. ¿Sí? ¿Ese es tu sueño? ¿Y lo vas a alcanzar? ¿Vas a luchar por eso? Tal vez que pueda. ¿Cómo te imaginas tú en el futuro cuando grande? ¿Qué está en tu mentecita? Cocinando. Cocinando, sí, pero ¿qué? ¿En tu restaurante, en el extranjero, en un restaurante internacional? ¿Cómo te ves la idea? A ver. Restaurante. Tener un restaurante propio, ¿sí? ¿Tener tu restaurante? ¿O te gustaría, porque sabés lo que es bueno para, o no, muy dominio para tú, para ti que tan pequeñito y que ya tienes la idea de ser cocinero, lo importante es estudiar. Obviamente tienes que estudiar, sacar tu primaria, tu secundaria y luego, ¿cierto? Llegar a un instituto. Y los institutos. Aquí hay institutos en Barrancos de Bermeja para la cocina. ¿Sí? Hay. Entonces, la idea yo, por ejemplo, ¿qué haría si fueras tú? Después de terminar de estudiar, trataría de irme al extranjero. ¿Cierto? De buscar un... En el extranjero tú te vas, por ejemplo, a Francia, tener una cocina espectacular, en Italia. Por ejemplo, y tú te vas y te van a contratar para dar los platos. Así tú vas a llegar con tu diploma. No, usted va a llegar a dar los platos. Pero ahí se aprende. Y ahí se va aprendiendo. Y poquito a poquito vas aprendiendo. O sea, para llegar a ser uno grande, sería conveniente ir a conocer el mundo en la cocina. ¿Qué te parece la idea? Sí. Buena, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y dónde está estudiando, Dilan? Liceo de la Sagrada Familia. ¿Sí? Mandemosle un saludo a los compañeros de la Sagrada Familia. Mira, ahí en la cámara 3, acá la que tiene aquí. ¿Él? ¿Cierto? Mándenle eso. Un saludo a todos mis compañeros. Algunos nombres. Amigos. 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 Dale el nombre, un saludo a un amigo. ¿No? ¿Y a alguna amiga? ¡Menos! Bueno, listo. Vamos a ir a cocinar. Yo te voy a hacer una tartaleta. Una tartaleta de fruta, ¿cierto? Para que aprenda a hacerla más allá. Después de, cuando termine de hacer la arepa, se pone a hacer la tartaleta. Porque es dulce y salado. ¿Qué le parece? Entonces vamos a mostrar los ingredientes en cámara. Para que las mamitas vean lo fácil que es hacer una tartaleta con galletas y nos vamos a cocinar. ¿Le parece? Listo. Entonces, vean los ingredientes y nos vamos a cocinar esta rica tartaleta. Tartaleta de galleta y frutas. Ingredientes. Un paquete de galletas de leche. Dos cucharadas de mantequilla. Tres tazas de leche. Media libra de azúcar. Una cucharada de esencia de vainilla. Dos huevos. Dos cucharadas de maicena. Una libra de fresa. Una manzana. Ya, Dylan. Entonces, mira. ¿Viste los ingredientes? Súper sencillos, ¿sí? Sí. Súper sencillos, ¿cierto? Mira, galletitas, ¿cierto? Galletas de leche. ¿Queréis probar una? ¿No? Yo sí voy a probarla por si acaso están frescas. Están buenas. Perfecto. Listo. Entonces, usted me va a preparar la masita. ¿Cómo lo va a hacer? Va a agarrar todas estas galletitas y las va a echar en las bolsitas. ¿Cierto? Que le pasé ahí. Y las va a moler. Y va a ser bien moledito y me las va a echar ahí. Vamos. Manos a la obra, maestro. Listo. Empieza a moler la galleta. Échela ahí adentro y muéldela. Eso. Hágale. Así cocíneme como me cocinó en el video. Así con hartas ganas. Así con... Con hartas confianzas nomás. Eso. Ahí llenes. Mientras yo acá voy a hacer las otras cositas para... Para el pastelito. Mira. Voy a preparar aquí una almíbar para que pongamos a... A caramelizar un poquito las frutas. ¿Le parece? ¿Le parece o no le parece, Dylan? Sí. Cuénteme. ¿Y su comidita preferida? ¿Cuál es? ¿Qué le gusta comer, Dylan? ¿Cómo es un desayuno de Dylan en el almante? ¿A qué hora va al colegio? ¿A la mañana o a la tarde? En el colegio a veces compro. Sí. ¿Pero va a la mañana o va a la tarde? ¿Cuál es el horario? ¿A qué hora va al colegio? De seis y media a... ¿De la mañana? ¿Ya? Doce. Listo. A las doce punto. ¿Y en la mañana te ayudo? Así, mira. Ahí ya está abierta. Échaselas para ahí. Estás con gato. Así todas para dentro. ¿Ves? Eso ahí. ¿Y en la mañanita tomas desayuno antes de irse al colegio, no? Eh... sí. Sí, cierto. ¿Qué se toma Dylan en la mañana? ¿Qué desayuno tiene Dylan en la mañana? A veces café. ¿Café? Arepa. ¿Ya? O a veces huevos. Huevitos. Unos huevitos pericolos a la mamá le prepara, ¿no? ¿O se los prepara solo porque parece que usted se tiene que cocinar solo? No, a veces los preparo porque mi papá a veces no me deja. Ah, ya. Ah, el papá no lo deja. Ah, ¿y cómo se llama el papá? Johnny. Johnny. Johnny me deja. Johnny no me deja. ¡Ja, Johnny no me deja! Listo. Vamos partiendo por ese poco. Entonces tú puedes pegarle con la galleta. Mira, así. Facilito, mira. Porque tenemos que molerlo todo. Mira, ¿ves? Es un trabajo entretenido, mira. Y se va moliendo toda la galletita. ¿Ya? Listo. Afírmela ahí porque si no la afirma, le va a salir la galleta de parramán por el otro lado. Ah, es decir, el papá no lo deja. Listo. Yo aquí entonces... Eso es, maestro. Bien, perfecto. Yo aquí voy a... Puse agüita. Un poquito de agüita. Y le vamos a agregar azúcar. Para hacer un pequeño almíbar suave, ¿cierto? Suavecito, mira. Agüita y unas 3 o 4 cucharaditas de azúcar. Nada más. ¿Listo? Eso es simplemente para bañar las frutitas que le vamos a poner a nuestra rica tartaleta. Así de sencillo, mira. Ahí. Y vamos a dejar que se disuelva, que reduzca un poquito y lo agregamos. Entonces yo ya aquí tengo mi almíbar ya cocinándose. Y ya acá vamos a preparar la cremita pastelera, ¿cierto? Para nuestra rica tartaleta. ¿Ya? Pero vamos a terminar de hacer eso. Mientras yo voy aquí a picar la frutita. Entonces la carnecita. Ah, la carnecita. ¿Y brócoli? El brócoli combinado con... Con huevo duro. Y carne asada y arroz. ¿Y el coliflor? Califlor con brócoli. Rico, ¿cierto? Claro. Y hay que comer... ¿Pues sabes tú por qué hay que comer estas verduras? Porque son más baratas. No, mentira. Porque mira, las verduras tienen vitaminas y minerales, ¿cierto? Eso aportan las vitaminas y los minerales para el cuerpo. ¿Y de qué nos sirven las vitaminas y los minerales? Para no enfermarnos, para la defensa. Para ayudarnos. Para ayudarnos a crecer. Oye, te ayudan a crecer. ¿Cierto? Te ayudan a desarrollar los huesitos, los músculos, todo. Entonces es necesario comerse las frutitas. A veces los niños son malitos. Vamos en un platito cualquiera. Aquí tengo yo un platito cualquiera. Vamos a picar. Mira, voy a picar las fresitas. Las vamos a picar en longitas así para que nos quede bonita la tartaleta. ¿Qué te parece? Voy a pegar un cuchillito por acá. ¿Cierto? Mira. Entonces ya las tengo lavaditas. Les vamos a cortar la ramita, ¿cierto? Y las vamos a cortar en rebanaditas. Mira, así. ¿Ves? Para que podamos montar una rica, mira, ¿ves? Así. En longitas, ¿cierto? Delgaditas, mira. Y les vamos a agregar esa almíbar que tenemos ahí cocinándose. ¿Para qué? Para que se nos endulcen un poquito, ¿cierto? Y nos queden brillositas y nos queden bonitas las tartaletas. ¿Cómo vamos ahí, maestro? ¿Bien? Listo, perfecto. Si quieres eche ese poquito ahí, aquí adentro. Y le vamos a agregar los otros ingredientes. Échalo ahí, a ver. Échalo al tiesto ya. Que no se le vaya a caer. Listo. Yo aquí, mientras termino, ¿cierto? Le voy a poner, le vamos a poner traje fresita, que son aciditas, y traje manzanita. Ya puede echarlo aquí. Señor cocinero. Yo estoy de ché. Así que o me hace caso, o no hacemos ni una cosa. ¿Le parece, no? Listo. Eso, perfecto. ¿Cómo le quedó? Bien, 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 bien. Ahí vamos. Yo voy a tener aquí. ¿Qué vamos a hacer con esto entonces, Dylan? Le vamos a agregar la almígara que tenemos ahí cocinando, ¿cierto? Mira. Y la fresita, compré una fresita grande. Aquí te la voy a mostrar. Mira, grande y rojita. ¿Ves? Mira que está muy bonita. ¿Te gusta la fresa? ¿Cómo es para la fruta? ¿Bueno para la fruta? ¿Sí? ¿Para los heladitos? La fresa con... ¿Fresa con qué? Con crema. El día que mi mamá me hizo en la fiesta, fresa con queso, creo. ¿Con queso? ¿Sería con crema? ¿No sería con crema de leche? Sí, creo que con crema de leche. O con crema chantilly. ¿Cierto? Mira, yo creo que debe haber sido con crema. Me quedan ricos, el postre de fresa con crema. Delicioso. ¿Viste? Mira, aquí las tengo yo cortaditas, ¿cierto? Entre ganaditas, mira, bonitas. Y le vamos a esto. Luego voy a pelar la manzanita. Y a esto le vamos a agregar el almíbar que tenemos aquí, mira, en caliente. Así mismo como lo tengo, mira. Para que se nos pongan caramelizaditas, brillantes y ricas. ¿Ves? Calientito para que se nos mantengan rojitas, mira. Simplemente vamos a hacer eso. ¿Ya? Con todas las fresitas y con los trocitos de manzana. ¿Qué te parece? Mira que rico. Listo. Listo. Entonces, ¿cómo va la galleta? Bien ahí. Perfecto. Eso. Ah, no tuve ni que decirle que tenía que seguir con la galleta. Se le ocurrió solo. Listo, mira. Vamos a ir a una pausa comercial, ¿listo? Porque tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, ¿cierto? Para hacer este programa bonito, ¿cierto? Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes de irme a la pausa comercial, le voy a recordar algo. Así como, te voy a dar un consejo para la mamá. Todavía, cuando le salgan todos los dientecitos así, bonitos, y se los quiere tener limpiecitos, bonitos, usted va a implantarte, ¿cierto? Que es un centro odontológico y se lo van a dejar, pero bonito, limpiecitos, y si la mamita tiene algún problema con, o el papá tiene algún problema con un dientecito, con una muela y necesita una ayuda, vayan a implantarte, ¿le parece? Listo, entonces ahora usted me va a decir, nos vamos a los comerciales y volvemos. Dígamelo, mande a comerciales. Aquí vamos a estar, hasta que no diga, nos vamos a ir a comerciales. Diga ahí a la cámara, nos vamos a los comerciales. Nos vamos a los comerciales. Muebles rústicos, el bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. Esta es tu oportunidad, participa. Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedirdeboca.enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del barrio Galán, diagonal a la registraduría. Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate afán, salí tarde de la casa, revisa tus comportamientos, ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Distribuidora La Paz. Tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Listo Dylan, mira, tú me dijiste que te gustaba mucho comer arroz, ¿sí o no? ¿Y sabes cuál es el mejor arroz de Barranca Bermeja y de Colombia? Este, mira, arroz Excelso el Sol. ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos acá, en Barranca Bermeja, ¿cierto? Con manos barranqueñas. Es rico y rendidor. Así cuando la mamá le vaya a hacer arroz, usted le va a decir mamá, yo quiero arroz. ¿Qué arroz? Arroz. Excelso el Sol. Excelso. Ahí, mira. Ah, ¿viste? Mira, ahí está incluso la... Mira, Barranca Bermeja, la refinería, ¿viste? Lo hacen acá, súper rico. Dígale a la mamá que si lo va a comprar los primeros sábados de Cámez, ¿cierto? Los primeros sábados de Cámez, lo va a comprar allá mismo donde lo favorican, le van a hacer un descuento especial. Dígale que va a parte a nosotros. Dígale que va a parte de... De apellido acá. ¿Listo? Ya mira, ¿cómo vamos con la galleta? Bien, estáis bien entretenido ahí con todas las manitos metidas en la galleta. Le vamos a agregar la leche y la mantequilla. ¿Ya? De a poquitito. Listo, mira, ahí. Y vamos a hacer una pastita. Revuélvela con la cucharita y después va a meterla en la manito de nuevo porque me tiene que hacer una masita de galleta. ¿Listo? Si le falta... Si le falta... Ahí vamos viendo. Primero la revuelve así, ¿cierto? Y va a ir haciendo... Se va a sentir como se va haciendo la masita. Y después le va a meterla en la manito, ¿vale? Si le falta lechecita o le falta mantequillita, me avisa y yo le echo otro poquito. Ahí va ahí usted hasta que tenga la masita que quería. ¿Listo? Mientras acá, Dilan, yo voy a preparar la crema pastelera. Mira. ¿Cómo la vamos a hacer? Le vamos a agregar lechecita. ¿Cierto? Vamos a hacer más o menos una tajita de leche. Mira. Leche. Listo. A esta lechecita le vamos a agregar dos yemitas de huevo. Pero la pura yemita. ¿Cierto? Usted sabe separar un huevito, ¿no? ¿Cómo separar la yemita de la clara? Mira. Le da un cortecito, ¿sí sabe? Ah, perfecto. Entonces lo despacito, ¿cierto? Y para sacarle toda la clarita, yo siempre uso las manos. Mira. Y por entre medio los dedos, se le va toda la clarita, ¿ves? Y le queda la pura yemita. ¿Ves? Mira, así. Ahí mire cómo cuelga la... Y eso se lo vamos a agregar a la lechecita. Las dos de una vez. ¿Cierto? Rapidito. Y esto tenemos que mantenerlo revolviendo siempre para que no se nos cocine el huevo y no se nos hagan grumos. Mira. Ahí. Las dos yemitas dentro de la leche. ¿Cierto? Me voy a limpiar las manos. Le vamos a agregar un poquito de vainilla que tengo acá. Un saborcito de vainilla, mira. ¿Cierto? Y le vamos a agregar azúcar. ¿Cierto? Azúcar. Y vamos a revolverlo todo. Y listo. Así, bien rapidito y bien fácil. Nos va a quedar súper rico. ¿Cierto? Unas cuatro cucharaditas de azúcar. Yo le estoy haciendo con esta cuchara grande. Eso. ¿Cómo vamos a ir? Bien. Si ya se está sintiendo la masita, ¿no? Sí. ¿Le falta lechecita? Si está muy seco, tenés que echarle más lechecita, ¿ves? Sí. Aquí yo estoy haciendo... ¿Está seco? Un poquito. Un poquito, listo. Le podemos agregar esta misma cremita pastelera también. Vaya mezclándolo con las manitas y ya le voy a agregar otro poquito de leche. ¿Cierto? Mira. Azuquita. ¿Cierto? Así de sencillo esta cremita pastelera. Entonces, ¿cierto? Fueron dos huevitos. Un poquito de esencia de vainilla. Azúcar. Y cuando ya esté esto cocinadito. Mira que toma un color amarillito, ¿ves? Mire. Vamos a mostrar. Mira, velo. ¿Ves? Está amarillito por el huevito, ¿cierto? Y la vainilla. Y la va a quedar rico. Ya veas cómo te va a gustar esta cremita. ¿Cómo va ahí? Bien. Eso ya está listo. Mira. Ahora lo que tienes que hacer es amasarlo. Mira, así. Como si fuera una masita de arepa o de los... Cuando tú estás haciendo arepa, ¿te acuerdas? Mira, así. Mezclas todo. Tienes las manos todas untaditas. No importa. Aquí hay que... Para cocinar hay que untarse las manos, ¿no? Cuando tú haces tu rica arepa, mira. Esto te quedó perfecto. Mira. ¿Ves? Esa es la consistencia. Como si fuera una masita. Mira. ¿Ves? Ahí. Perfecto. Te quedó rico. Mira. Y entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué necesito que hagas con esto? ¿Cierto? Una vez que está rico, que lo pongas en este platito, entonces... Y que me hagas el fondo con las manitas, ¿sí? Como si fuera una pisita. Por toda la orillita, ¿sí? Delgadita. Y llegando hasta la orillita, así. Arribuita. ¿Ves? Aplastando, aplastando. Hágalo, ¿eh? Aprenda. Ya está aprendiendo bien, ¿eh? Aquí tengo fécula de maíz. Yo creo que esa cantidad va a ser con una cucharadita suficiente. Fécula de maíz o maicena, que dicen acá, ¿ves? Maicena. Se echa agüita. Poquito. Lo disolvemos. Mira, ¿ves? Se disolve rápido. Es maicenita. ¿Sabes para qué sirve esto? Para espesar nuestra cremita que vamos a... ¡Oh, esa le está quedando perfecto! Me gustó. ¿Habla poco, Dilan, o no? ¿Usted habla poco? ¿Qué? ¿Habla poco? ¿No mucho? ¿Cómo vamos en el colegio, Dilan? ¿Cómo vamos en el colegio? Bien. ¿Cuál es la materia que más le gusta, a Dilan? Artística. Artística, ¿sí? ¿Te va bien? Matemáticas. ¿Y matemáticas? ¿Te gustan las matemáticas también? Sí. Ah, ¿y sociales? ¿Por qué a un niño no le gusta ciencias? Sí, qué rico. ¿Y cómo estamos en deporte? ¿Te gusta algún deporte, Dilan? Básquetbol. Básquetbol. ¿Pero te gusta verlo, practicarlo, qué? Practicarlo. ¿Sí? ¿Estás practicando, no? ¿En el colegio? No, en el colegio no practico. Ahí en canchas. Ah, en canchas. ¿Pero tú solito o vas con un grupito? Con mi papá, con unos amigos. Ah, qué rico. Y después se van a tomar una cervecita. Ah, no, mentira. Siempre cuando van a jugar al deporte, después nos van a tomar una cervecita, ¿cierto? Qué rico. Ah, bueno. Mira, mira cómo quedó de rica la cremita. Mira, mira, mira. ¿Ves? Esto si nos queda un poquito, si nos queda un poquito espeso, más lechecita. Si nos queda muy sec, muy líquida, más, mira, mira, amarillita rica, mira. Mira qué rica. ¿Ves? La reventamos. Y normalmente lo bueno es poder pasarlas por un coladorcito en caso de que tenga grumito, ¿cierto? Porque esto siempre como que tiende a hacer grumito, pero lo bajamos por un rico colador y ya. ¿Cómo vamos? Eso era perfecto. Perfecto, perfecto. Me gustó. Listo, yo voy aquí rápido, me estáis ganando, Dilan. Eso es, bien delgadita. Tú si la apretáis del fondo así, entonces se te va aplastando para allá. Mira, te quedó bastante bien. ¿Quieres lavarse las manitos ya? ¿O no? Todavía no, porque todavía no hayas terminado esto. Ahí, listo. Sigue aplastándolo bien, que le quede derechito. Mira. Listo. Me están diciendo que ya tenemos que ir a comerciales. ¿Ves esa zapita que está allá? Viene acá y me dice. ¿Qué significa eso? ¿Entendiste tú? Yo tampoco. Sigamos cocinando. No, mentira, tenemos que inúdarlo. Mira, listo. Me quedó rica, mira. Vamos a probarla con una cucharita de estos. Está caliente todavía. Cuando estés trabajando, recuerde que tiene que probarla así, porque si no, no es lo mismo. Así, mira. Así, si no, no eres profesional. Voy a hacerlo de nuevo, mira. Última clase. Está rico, listo. Nos vamos a los comerciales, entonces. Y usted, me gustó cómo andó a comerciales, así que usted lo va a hacer de nuevo. ¿Listo? ¿Aprendió a la probada, no? ¿Aprendió cómo se prueba profesionalmente? Vamos a decir en verdad. Le vamos a hacer la prueba de la... A ver, vamos a ver. A ver, hágamela, a ver si está aprendido como chef. No, 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 no. Le vamos a poner un tres. A la vuelta comerciales, espera. Pues última prueba para que aprenda, si no, mire. ¿Ves? A la vuelta lo hacemos de nuevo, listo. Vamos a comerciales. Diga, vamos a comerciales. Y volvemos. Vamos a comerciales. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del barrio Galán, diagonal a la registraduría. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzcas siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobrecupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermejo. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Mira, un consejito para cuando le ayude a la mamá. Para limpiar la cocina, mira. Tengo un producto que también es de Barranca Bermejo. También lo hacen los barranqueños. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Sin grasa. Sin grasa. ¿Y qué dice ahí abajito? Poder desengrasante. Poder desengrasante. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque saca todas las grasitas. Mira, con esto yo limpio mi cocina. Mira cómo me queda limpiacita. Ahí bonita. Mira. Y brilla, mira. ¿Ves? Mira. Y suena. ¿Ves? Suena, mira. ¿Ves? Perfecto. Me quedo, pero limpiacita. Y le voy a regalar una para que se la lleve para la casita. Para que la pruebe. Cuando le ayude a la mamá, usted le limpia después la cocina con el cingra. ¿Le parece? Listo, perfecto. Lo voy a dejar aquí, guardadito. Y vamos a terminar nuestro pastel porque estamos más que atrasados. Yo le voy a echar la cremita ahí y usted la reparte con la cucharita uniformemente por toda la masita de galleta que hicimos. Dele. Repártalo. Espárzalo. A ver. Le hace falta. Eso, pero con ganas, maestro. Hoy día, ¿por qué? Una trabaja sin ganas, maestro. Anduvo anoche, estaba en la... Estaba celebrando algo, maestro, anoche, ¿no? Estaba celebrando el Partido Colombia. No. Que anda como sin ganas, maestro. Ahora, póngale con la misma cucharita y vaya poniéndole las fresitas. Saca las fresitas de acá. O con la panita o con lo que sea, mira. Ahí. Le vamos poniendo fresitas por todo el borde. ¿Ves? Mira que queda bonita. Así. Un rico además este. Un rico. Cuando vamos a hacer un postre, ¿cierto? Alguna fiesta en especial, ¿cierto? Siempre hay que poner un postrecito más elegante a la cena. A la cena de fin de año, por ejemplo, Navidad. Una rica comida. Y la terminamos con un rico postre. Y este es una buena alternativa. Mira que queda bonito. ¿Ves? Mira. ¿Te gusta o no? Sí. Es bonito, ¿cierto? ¿Se ve bonito? Ya aprendiste a hacerlo, ¿no? Y si no, cualquier duda, cualquier cosita que se te olvidó, me vayas a ver allá en los hornitos de chile, así donde yo tengo las empanaditas chilenas. Y me dice, oye, Marco, se me ha olvidado cómo era. Había que echarle el pescado cuando. No, yo nunca hablé de pescado, ¿cierto? ¿Cuándo había que echarle los tallarines? No, la de espagueti. Mira, qué bonito. ¿Cierto? Ahí. Y le ponemos arriba una para amodonarla así. Mira qué bonito. ¿Cómo quedó? Y escucharlo a hablar. Bueno, Dylan, entonces siga persiguiendo sus sueños. Si quieres ser chef, si quieres ser cocinero, estudiar, 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 ¿cierto? Sí. Terminar la básica, terminar la secundaria, ir a un instituto o a la universidad y ser un buen maestro. Yo creo que sí lo va a hacer, ¿cierto? Porque de chiquitito ya tiene ganas. Entonces, ¿quiere mandarle un saludito a alguien? Al papá, a la mamá, por las cámaras, para que nos vayamos ya. Un saludo. A la mamá, al papá. No. ¿No? Bueno, entonces, el invitado va a estar cocinando. No va a hablar. No, mi invitado. Bueno, nos vamos a ir entonces. Chao, despedíamos del capítulo. Cierto, agradecerte, Dylan, por haber venido. Y lo que vamos comiéndolo al postre, ¿te parece? Ahí está. Nos vamos. Gracias por habernos visto y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!